Aquí comienza periódico El Coya, historias y biografías clandestinas. Llegó manso y aquel vino de la vida, bailando en los vasos. Periódico El Coya, capítulo 2, vida de Antonio Jutronich, biografía y reencuentro con el arte. Dicen del cielo, que esconde, que sello de su misterio, del hombre dicen que dónde, que sello de su silencio, que el alma no tiene nombre, que no tiene tiempo el tiempo. La noche que te he querido es una noche sin dueño. No saben que es noche oscura los que nunca se han perdido. Las lámparas ya no alumbran y se han callado los brillos. Periódico El Coya, por Diego Vidal Como un buen bohemio surcaba el tiempo a su antojo. Ningún reloj le marcaba su vida y tampoco el arte le marcaba el formato. Pintaba, como dice Salim en la chacarera, paredes, lienzos, pasos y siestas. Antonio penetró profundamente en la cultura y como un amigo invitaba a compartir. Y en otras épocas, Las Malas vendió un cuadro para irse a comer a algún barrio humilde de las periferias salteñas. Poco le importaban los galardones que lo señalaban y que había logrado. Era un pintor destacado porque uno de los premios que le otorgó la Comisión Nacional de Cultura en el año 1949, cuando era un changuito de 21 años, y luego fue galardonado por distintas entidades públicas que lo distinguieron como un gran pintor, por eso tuvo tantos premios. Este artista autodidacta, conocedor de la historia y del arte como nadie, conocía todas las escuelas de pintura que habían pasado en el mundo y, por supuesto, el sentido social del arte como motor de la resistencia, la protesta y el descontento. Dejó su obra desparramada por muchos murales, porque esencialmente era un muralista poco interesado en las salas elitistas. Muchos murieron desde las ventanas de las propiedades y demoliciones y comenzaron a desaparecer justo en la misma época en que desaparecía todo en Argentina. Periódico El Coya. Memorias de la Libertad. ¿Sabías que hay un sindicato argentino de músicos? ¿Sabías que hay un lugar donde podés enterarte de tus derechos laborales? Buscanos. Somos el sindicato argentino de músicos y estamos en todas las redes sociales. Sindicato argentino de músicos seccional Jujuy. Sindicato argentino de músicos seccional Tucumán. Sindicato argentino de músicos. Búscanos y vamos a estar juntos peleando por nuestros derechos laborales. Entre vos y nosotros vamos a pelear por los derechos laborales de las y los trabajadores de la música. Sindicato argentino de músicos. Blog Acratas de Salta. Espacio autogestivo de difusión. Abierto al intercambio y a la consulta. Visite acratasdesalta.wordpress.com Antonio Yutrolich. Gran pintor y muralista salteño. Hombre muy sabio. Del círculo íntimo de Cuchillo y Zamón. De Manuel Castilla. De Juan Riera, Paladero. De mi abuelo, Martín Salazar Fierro. De pintor Salazar Johnson. Un anarco cordobés que era profesor de Bellas Artes. Y fue expulsado. Cuando Oliver Martínez Boreri. Peronista, católico y chupasirio. Cuando echó a Yutrolich y a él de la Escuela de Bellas Artes. Alcuchándolo de zurdo. Bueno. Este viejo Yutrolich. Del cual toda nuestra generación fue discípula. Era como Sócrates. Un gran maestro callejero. Él nos enseñó un día una definición perfecta. De lo que es el cubismo. Porque él se definía como cubista. Vivía hablando maravillas. De los pintores cubistas. Pero más que los cubistas. El que más admiraba era Salvador Dalí. Tenía una devoción maravillosa. Que nos transmitía en los relatos. Una cierta tarde. En un bar del centro de Salta. Frente a la Plaza 9 de Julio. Frente a las palmeras y los naranjos de la plaza. Le preguntamos. Los más changos. Che, Yutrol. ¿No puede decir qué carajos es el cubismo? O sea, ¿cuál sería la definición del cubismo? Nosotros conocemos las obras cubistas. Conocemos la escuela del cubismo. En la pintura, en la obra. En las artes plásticas. Pero ¿cuál sería la definición del cubismo? Me acuerdo que al viejo afiraba los ojos. Le ponía como un sabio chino. Afinaba los ojitos. Le brillaban como brasa. Cuando le iba a salir alguna genialidad o alguna picardía. Y dijo, miren, changos. Se la voy a hacer fácil. Se lo voy a explicar de la manera más simple posible. Se tomó un minuto para pensar la cosa. Y después, temblándole el bigotito, dijo, el cubismo es representar al objeto o al sujeto humano en los 360 grados de su circunstancia. Ese día todos aprendimos lo que era el cubismo. Maravillosa definición. El yutro abrió las puertas de la siesta. Un cielo azul amaneció en la tarde. Arraba alera y ese viento de las calles se prendió a sus telas. Periódico El Coya. Memorias de la libertad. Gracias al libro Proyecto de Investigación Los murales que existieron. De una autora salteña, Ana María Soria. Dice, ¿Cómo cumplir? Aunque sea de forma mínima con la obligación moral de difundir el desconocimiento, la falta de conciencia, el inhumano actor de destruir una obra, la puesta deliberada de un velo, etc. Que hubo y que hay en nuestro medio. Llamar a la reflexión y al cambio, como dice la trillada frase, Nunca más. Dentro de las desapariciones se encuentra el hombre andino. Con temática regional, americana, el lugar de emplazamiento, la ex confitería Montevideo. Hoy está desaparecido. Material de técnica mixta y de dimensiones enormes. Dos metros ochenta por un metro setenta. El folclore de mi pueblo. Otro título desaparecido. Que no se sabe cuándo arrancó. Está emplazado también en la ex confitería Montecarlo. Con temáticas costumbristas, materiales al óleo y una gran dimensión. Un metro sesenta por dos metros. Sentimiento americano también está desaparecido y también emplazado hasta el sesenta y cuatro. Estaba en el ex archivo de la provincia. Hoy en día convertido en una confitería y con temática social, por supuesto. Con figuras antropomorfas, material de pintura sintética y con una técnica de rasqueteo e impresiones de una gran dimensión. Un metro setenta por tres metros diez. Algunos dicen que se compraron las propiedades y los dueños mandaron a revocar o a pintar sobre estos. Editorial El Pájaro Conservando las arqueologías literarias del noroeste argentino. Desde la provincia feudal de Salta a todo el país fascista con la resistencia a cargo de los artistas, pensadores y espíritus del norte profundo. Es también un espacio para publicar tus ideas, poemas, pensamientos, descontentos, etc. Consulta por nuestros libros en papel o digital. Suscríbete a la edición mensual de nuestra revista El Pájaro Cultural al correo pájaroeditorial arroba gmail.com Blog Acratas de Salta Desenterrar las luchas anarquistas olvidadas Mantener viva la memoria de las y los anarquistas Visite acratasdesalta.wordpress.com Periódico El Coya Historia social del noroeste argentino Pequeña biografía de Antonio Jutronich Nació en Salta el 9 de junio de 1928 Era hijo de un croata y una española Su padre es quien arriba a Salta para la construcción del ramal del ferrocarril Guaitiquina Recibe toda la conexión con el mundo del arte y la literatura encontrando luego estímulo a su vocación creadora en las personas de Juan Dávalos Manuel Castilla el Cuchi Leguizamón o el doctor Gustavo Leguizamón como le guste a usted decir Se inició en la pintura con el artista tucumano Manuel Catán y posteriormente con Lino Eneas Spilimbergo cuando este estuvo por Salta En la vida de este artista solo tenía cabida la pintura su arte ese arte que durante tantos años lo vio recorrer el mundo cargado de energías y de ganas de hacer Para Salta Jutronich fue un personaje entroncado en sus calles en su tiempo en su gente le interesaba más que todo el entorno el hombre y las circunstancias de ese hombre Mi arte quiere penetrar ese mundo nos dice y en ese mundo este hombre trashumante de mesas de café y de pasos nervioso vivió su vida exponiendo sus obras en salas y predios deliberando con poetas escritores y músicas en un intento de enriquecer su alma ávida de caudales vitales para seguir así su camino de creación permanente que fue sin duda su único universo y su único nutriente hasta su muerte acaecida en 1996 ah maestro 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 si lo hubieras conocido los ojos de diablo que tenía de pillo así como dos puñaladas los ojos miraba brilloso desde adentro el atrevido filo de sus ojos que estaba un chango para un cielo pobre con amarillas cometas de sol y cobre como zapatillas la vida es blanca hasta tocar el alba la vida es ciega hasta morder la piedra empecinado yutro va pintándola cielo tierra vida yutro va pintando el pintor de su aldea como afablemente lo llamaban sus amigos se alejó muy pocas veces de su provincia natal como él mismo lo afirmaba he salido poco de salta pero eso no me encierra en el localismo creo en Tolstoy cuando escribe si quieres pintar al mundo pinta tu aldea esa afirmación se evidencia en su obra donde la temática regional y americana se manifiesta a partir de formas plásticas eminentemente europeas Romero Brest expresa con respecto al artista su pintura su pintura se erige como una interrogación profunda a la realidad americana más precisamente andina hecha por alguien que conoce desde adentro sin haberse instalado cómodamente no hay curiosidad del extranjero ni identificación cabal del autóctono ingenuo sino una toma de distancia reflexiva que sin conocer los criterios universales y sin sobre todo europeos reivindica una visión propia no superficial y nada romántica Jutronitz no retrata el entorno el paisaje está de alguna manera en sus cuadros pero no se lo ve un riguroso proceso de abstracción toma los más diversos elementos para centrarlos en una visión antropológica difícilmente encasillable porque no manejas conceptos convencionales la imagen presenta al hombre americano andino dice el pintor sumergido en sus enigmas ancestrales y abordado por las pasiones actuales en búsqueda de su identidad sus perfiles aparecen mediatizados en la piedra rugosa y teñidos con colores terrosos indefinidos verdoso amarillento así como la pureza cromática del arco iris fuese esquiva y el gris y el negro como protagonistas tampoco la solidez es sinónimo de algo dado rígidamente pues la interrogación que mencionáramos antes como un movimiento medular íntimo siempre presente si la simbología se remite a las raíces tradicionales cerámica mitología el tratamiento es lentamente contemporáneo en este conjunto de obras el tiempo es totalmente abstracto no hay un transcurrir ni una referencia cronológica en los dibujos los rostros no tienen edad precisa son vagamente jóvenes o adultos tal como el propio pintor pero el lenguaje es hoy para las inquietudes metafísicas de siempre el hombre frente a lo absoluto repite y una vez y otra aquí con pinceles exigente y sin estridencia con una emoción modulada y apenas sugerida desde su américa ¿por qué? ¿por qué? recibió numerosos premios y realizó variadas exposiciones en Salta y en Buenos Aires su obra se encuentra en colecciones privadas de Israel Francia Alemania Estados Unidos y países de Latinoamérica su nombre figura en el diccionario de artistas plásticos en la Argentina dirigido por Vicente Gesualdo y editado por Inca en 1988 algunos premios y distinciones importantes de Antonio Jutronich fueron el premio a la Comisión Nacional de Cultura de Salta de 1949 tercer premio de pintura en el Museo Castanino Rosario Santa Fe 1958 primer premio poema ilustrado junto al poeta Miguel Carreras en Tucumán en 1971 toda esta información la extraímos del libro Vida Plástica Salteña de Carmen Matorrel y Margalita Lotufo intentamos cerrar la vida plástica de Antonio Jutronich la cual es muy compleja y muy difícil de encontrar en las bibliotecas espero que hayamos podido conocer más la vida del artista vamos a continuar hacia la visita de Perón en Salta gracias a la investigación de varios autores como estábamos leyendo ahí podemos entender un poquito la vida pictórica la vida artística de este gran personaje que es Antonio Jutronich en los próximos capítulos del periódico El Coya estaremos abordando la presencia de Perón en Salta que es muy importante para completar totalmente la intención de Antonio Jutronich de matar al general así que nos veremos en el próximo encuentro agradecemos a todos los oyentes que colaboran se preocupan envían mensajes les mando un abrazo sincero de Poncho y nos estaremos encontrando muy pronto Wack Cuticama Tinkunacama Salta era un árbol lento luminoso un patio verde que guardaba el día un fuego manso y aquel vino de la vida bailando en los vasos el yutro abrió las puertas de la siesta un cielo azul amaneció en la tarde a la balera y ese viento de las calles se prendió a sus telas el atrevido fino de sus ojos que estaba un chango para un cielo pobre con amarillas cometas de sol y pobre como zapatillas la vida es blanca hasta tocar el alba la vida es ciega hasta morder la piedra alucinado yutro va pintándola cielo tierra vida yutro va pintar 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 aire en el aire el hombre vale nada por eso yutro le pintó los pasos sobre la tierra sus amores sus pedazos rojo sus miserias cuando en los bares se apagó la urgencia y la tensión quedaba sin sus sueños la negra silla del olvido a tanto empeño se quedó vacía la niebla gris que acuna despedidas cubrió el color dolido en los murales y desprendida de su luz la luna grave morir las esquinas la vida es blanca hasta tocar el alba la vida es ciega hasta morder la piedra alucinado yutro va pintándola cielo tierra vida yutro va pintar 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 acabas de escuchar el periódico el colla en formato podcast su nombre es un homenaje a la histórica publicación salteña de 1924 encontranos en instagram spotify y twitter para comunicarte con nosotros dejanos un email en aimeaudiovisual arroba gmail punto com hasta la próxima semana